Como decía, muchísimas gracias por participar. Mi nombre es Luis Salinas. Al final de este evento os enviaremos la PPT o el PDF con la presentación y además un link donde estará la grabación de todo lo que estamos hablando hoy. Como decía hace un momento, este 51º webinar consiste básicamente en tres partes o dos partes y media. Una es presentaros lo que es CSP Tech Data, lo que es Azure Tech Data, cómo os podemos apoyar. Y inmediatamente después daremos la palabra a Sebastián Martínez, que es el responsable de SUSE en temas de canal y que nos explicará un poco las ventajas de ir de las manos juntos, tanto Azure con SUSE como SUSE con Azure. Os explicaremos las ventajas y las opciones que hay. Y finalmente, muy brevemente, Oscar, nuestro especialista en el mundo Azure de Tech Data, en Madrid también está, hará una pequeña demostración para enseñaros unos partners, por llamarles partners, unas suscripciones que tendréis acceso ya disponibles desde el portal de Azure. Bueno, sin más, vamos a empezar un poco con la agenda. La agenda, el título de hoy es con Azure en CSP y SUSE, puedes llegar a nuevos negocios. Si vendes SAP o HPC, no te puedes perder esta oportunidad. La primera parte que consiste, Azure en CSP, StringOne, la haré yo, hablaremos de Azure Analytics, Azure Billing, calculadora, y luego convierte tu empresa en una Azure Market Manager. Os explicaremos qué es esto, para los que no lo hayáis oído nunca. En el fondo, no es más, y es más, pero es el soporte que os damos. Creo que nuestra experiencia hoy es líder, somos líderes en España en el tema de Azure. Y si os opongo en el ranking, si nos comparamos con Tech Data, es decir, un dato muy curioso, si comparamos Tech Data con el resto de Tech Data del mundo, y comparo Estados Unidos y Canadá, resulta que Tech Data España es el tercero en el mundo en la venta de Azure. Luego, como os he dicho, daré la palabra a Sebastián, donde explicará un poco todas las ventajas de la combinación de Microsoft con SUSE, de SUSE con Microsoft, partners perfectos, el porqué, daros ideas para entrar en nuevos negocios, o cómo acelerar los que tenéis. Hablaremos de Linux Enterprise Server, etc. Y haremos una pequeña demostración en Azure, para que veáis el portal, cómo se maneja con los productos de SUSE. Yo, como siempre digo, la palabra CST, en los que ya repetís, lo siento, y los nuevos, pues explicaros qué es CST. CST es la palabra que significa Cloud Service Provider, es un contrato por el cual Microsoft te permite revender los productos cloud de pago por uso mensual. De tal manera que a través nuestro, vosotros como distribuidores, podéis comprar soluciones de pago por uso, y podéis hacer directamente la provisión, la administración, y podéis dar soporte a vuestros clientes, integrar vuestras propias soluciones, dándoles a vuestros usuarios finales, pues en una factura, los servicios que estáis dándoles. ¿Y qué es Spring-One? Pues Spring-One es nada más y nada menos con nuestro portal, nuestro portal por el cual podéis suministraros tanto de suscripciones de pago por uso en formato SEEDS, hablamos de los Office 365 para entenderlo, que funciona por unidades que están dadas de alta, y por tanto se paga tantas unidades pago activadas como no, y la parte de subscription, que es por consumo o consumption, que dicen los americanos, que se permite comprar Azure a través de nuestra plataforma. En el fondo, Spring-One es la plataforma de propiedad intelectual de Tendata, por la cual podéis proveeros de todos estos servicios, tanto los de pago por uso, que ellas ayudan en la parte de Azure, de una suscripción, como sería pagar el agua, el gas y la electricidad, que es el consumo real que hacemos en Azure, o la otra parte que es tantos SIPs, tantos SIPs, puestos de trabajo, pago. Hasta ahora, Microsoft solo tenía el modelo Advisor, bueno, hasta ahora no, hasta hace un tiempo, vamos a decir un año, un año y pico, el modelo Advisor, y era la única manera que un usuario final podía proveerse de servicios cloud en la nube, de Azure. Es decir, se conectaba a Microsoft, al portal de Microsoft, y desde ahí, pues, levantaba los servicios que necesitaba, ya fuera un sistema, ya fuera un servidor con su backup, con su sistema de site recovery, y con todos los adendums necesarios para subir a la nube un servidor, ¿no? Eso lo hacían directamente con Microsoft, y el reseller que estaba nominado, una cosa que llamaban Partner of Record, le daba a Microsoft una comisión a final de mes o a final de trimestre a esos resellers que formaban parte de la solución junto al usuario final. Esto se acabó, de alguna manera, ya Microsoft esto no lo incentiva de ninguna manera, por tanto, es hora a todos aquellos que tengáis clientes en la nube de Microsoft directamente, los vayáis trayendo al canal PSP, que es el canal por el cual vosotros los podéis facturar a vuestros clientes, comprándolo a través nuestro, si os parece, la mejor opción, la de Tech Data, que es la que pretendemos explicaros y que toméis como opción final, ¿no? Por tanto, el modelo Advisor pasa a CSP, esto es lo importante, tenéis una alternativa para seguir ganando dinero y facturando en vez de ser solo comisionistas, y el modelo Open también para nosotros en el mundo Azure es absolutamente, tiene la expresión obsoleta. Cuando digo obsoleto es que tratar con tokens, no sé si sabéis lo que son tokens, es una manera de comprar servicios en la nube de Microsoft. Los tokens son como las fichas de unos autos de choque, es decir, tienes que comprar por adelantado unas fichas para que el servidor que ha subido en la nube siga funcionando mientras tengas ficha. Pero en el momento que se te acaba la ficha, como los autos de choque, repito, como los autos de choque se paran, y cuando digo se paran, se paran. Es decir, si tú compras 20 tokens para mantener los servicios de un cliente en la nube y llega a final de mes y nadie se da cuenta de los avisos que te ha enviado Microsoft de que estás a punto de captar los 20 tokens, y se caducan, en ese momento tu cliente queda, se le cae el sistema, literalmente se le cae. Por tanto, teníais que volver a entrar y levantar todo lo que se había caído. Por tanto, esto diríamos que a los que tengáis Open en formato anual con tokens, es decir, servicios azul de la nube en formato token, yo diría que estos señores tendríais que intentar cambiarlo. Y para eso estamos nosotros. Y espero que esto sirva de ayuda, ¿no? Nosotros tenemos un equipo, personas que os pueden ayudar. Hemos migrado ya tanto EA, tanto acuerdos Enterprise, como tokens, como los servicios que estaban directamente subidos a la nube. Voy un poquito más rápido. Beneficios en CCP. Pues como veis está el pago mensual, evidentemente, modelo de consumo. Podéis cambiarlo con vuestros servicios. Es un servicio, lo podéis actuar como queráis, por meses, por trimestres, por año. Está en todas las regiones. Uno de los temas más importantes que Microsoft tiene, es uno de los pocos proveedores de estos servicios que tiene la seguridad del MS, incluso la Ley de Protección de Datos a nivel español. Por tanto, cumple todos los requisitos que cualquier administración exigente estuviera, todos, absolutamente todos. De hecho, este tipo de seguridad cuesta años en conseguirlas. El tema es de rápido despliegue, reducción de costes, evidentemente, porque la inversión inicial es ridícula. Es decir, así como le comprar un servidor, ponerlo en marcha, la casa del cliente, montarle todo. Todo eso tiene un coste de inicio brutal. En pago por uso, pues es nada, lo que cuesta el primer mes tener subido todo eso en la nube, ¿no? La consola es de fácil manejo. Hay rápida curva de aprendizaje y para eso también estamos nosotros para ayudaros, ayudaros en todos los sentidos. Fácil accesibilidad al servicio. En fin, se mejora los recursos, ¿no? Y como decía, no más tokens o tarjetas de crédito, porque incluso los tokens hay que pagarlos a Microsoft con tarjeta de crédito, ¿eh? Hay miles de servicios que se suben a la nube cada mes, por tanto, es inacabable. Luego, el tema de OPEX, es un tratamiento fiscal diferente. Estamos hablando de un servicio, estamos hablando de un material. Eso es una gran ventaja. Y a veces los financieros a esto sí que le ponen el oído, porque realmente les interesa mucho, ¿eh? El cómo le puede cambiar la fiscalidad, cambiando de CAPEX a OPEX. En fin, se pueden crecer en unidades, se pueden decrecer en unidades. Si hablamos de Office 365, puedes aumentar el consumo, puedes disminuir el consumo y, por tanto, la escalabilidad es absoluta. Es decir, tú puedes empezar con un servidor de no sé cuántos núcleos y de no sé cuántos megas y de no sé cuánto va acá y puedes escalarlo de la manera que quieras, al paso que quieras y a la velocidad que quieras. ¿Qué es el programa Market Maker? Que entra dentro de los parámetros que nosotros queremos en esto, dar un servicio excelente a vosotros, que sé que cuesta dar el paso. Es decir, toda nuestra experiencia en estos años, en este año, es sobre todo el miedo que da pasar lo que ya tengo a la vida. Espera, hay aquí uno que se nos ha colado. ¿Lo tienes detectado? Bueno, entonces seguimos, disculpar la interrupción, no sé por qué no falla el sistema de mute a la entrada. En cualquier caso, deciros que el programa lo que permitimos, lo que queremos facilitar, creo que lo hemos conseguido en algunos casos, es migrar a la azule, migrar a la nube. Tenemos servicio preventa, tenemos servicio por renta, tenemos arquitectos que pueden ayudar a buscar cuál es la mejor configuración para subir a la nube al cliente. Os ayudamos a migrar vuestro SEAS. Esto ya lo hemos hecho con Veseles y por tanto, bueno, ahí hay una pequeña garantía de que algo hemos hecho y que algo sabemos de esto. Tenemos soporte de Microsoft. Hemos conseguido a nivel de TECDATA-MEA y con la ayuda de Microsoft España tener dos técnicos de Microsoft que cada semana hacemos webinars con ellos para reportar cualquier necesidad, ayuda. Incluso cualquiera de vosotros se puede incluir en estos calls, en estas calls que tenemos semanales, pues para hablar de las necesidades que podéis tener con un usuario final. Tenemos soporte. Es uno de los mejores técnicos que hay hoy en día a todos los niveles. Este es el arquitecto de soluciones de Microsoft que os puede ayudar en todo eso, que nos ayudan todas las migraciones. Os ayudamos en cursos de formación. Hemos tenido uno el lunes y martes en Barcelona y ahora vamos a tener otro en Madrid que creo que es el 13 y 14 de la semana que viene en Madrid. El tema de los pases, que es para que hacéis pruebas de concepto. Esto requiere un consumo inicial. Esto Microsoft no lo explicó. Bueno, en cualquier caso, se requiere un consumo inicial de Azure para poder tirar de esta especie de vales que te facilita la migración. Y luego el COE es un plan por el cual te ayudamos técnicamente a nutrar en este mundo. Importante para hacer visual de TechData simplemente tenéis que tener, ser partners de Microsoft en su portal, dados de alta en el partner portal de Microsoft. Tener activada la opción de MindService, tener una cuenta de 2365 y simplemente enviarnos un email a string1.com.arroba.techdata.es o a donde vosotros queráis dentro de TechData para que le llegue a la división de software que queréis daros de alta y ya está. Vamos de alta en el portal. Es un portal para comprar 24 por 7 los 365 días del año. Estos son los productos que hay. Como veis, están todos los productos. Incluso TechData es uno de los que ya tiene Academic en el portal string1.com.arroba. Te podéis comprar estas soluciones directamente o incluso son uno de los pocos que ya tienen las soluciones de gobierno con los precios especiales de gobierno de pago por uso. También existe. Así como en Open existían precios de gobierno, en TCP existen precios de gobierno. La ventaja integrada es que los podéis dar de alta a vosotros automáticamente sin ningún problema y sin ningún tipo de paso manual o intermedio o raro. También tenemos Microsoft Windows, que sepáis, el 10 Enterprise y también Azure, que es de lo que va a ver todo este tema. Este es consumo puro. Las certificaciones de seguridad, muy importante. Las más altas las tiene Microsoft. Para aquellos usuarios finales que siempre os preguntan por las garantías de seguridad, Microsoft las tiene todas. Estos son los pantallazos de nuestro portal de cómo, por ejemplo, coger un almacenamiento de activos en Azure, donde podéis seleccionar un paquete preso configurado. En Tech Data, por ejemplo, ya puedes entrar y decir, tiene un servidor de qué tipo, pues del tipo A, de tipo C, de tipo no sé, plantos, con backup y con RDS y con no sé qué, picas una serie de opciones, de este este portal y ¡pam!, automáticamente hace una llamada al sistema de Microsoft, del portal de Azure de Microsoft y despliega esos servicios. Voy a ver si hay aquí un señor que se está instalando. Muy bien, seguimos. En el portal nuestro, nuestro Market Play, tenemos todas las soluciones explicadas. Espera, espera, te voy a acortar así que no sé. El 29 de… El 29 de… 9 y le va a clavar. 9 y le va a clavar. 2. Ya, ahí está. 9 y el 29 de… Entonces, hay unas online, es decir, mientras estáis en el portal navegando para desplegar o para comprar, mejor dicho, una solución de Azure, tenéis todo este tipo de ayudas en línea luego, tema muy importante el tema de Analytics, para acabar el tema de Analytics es realmente básico pues porque hay una gran ventaja el portal de Azure de Microsoft se comunica con nosotros cada X rato y podéis tener una serie de avisos prefabricados ¿qué quiere decir esto? imaginaros que tenéis un cliente donde le habéis vendido un servidor y con un backup de no sé cuántos gigas en principio y el periodo que hay es de un mes, como veis, del 12 del 10 del 16 al 11 del 11 del 16 por tanto, este es un caso real un cliente nuestro que tiene una línea de crédito disponible de 200.000 euros y que del 11 del 10 al 11 del 11 pues tiene solo ocupados 341 euros en Azure, ¿correcto? por tanto, eso representa aproximadamente el 1% y el uso previsto quiere decir que depende de cuando hagas la foto aquí la habremos hecho a final de mes digo yo es lo que te queda de uso previsto es decir que si hiciéramos una foto pues a mitad de mes pues seguramente en vez de 341 si es lo que lleva consumido pues estaríamos hablando de un 50% más por consumir y les podéis poner límites ¿qué quiere decir? que cuando el señor se esté acercando a un consumo por ejemplo de Bacar de no sé cuántos gigas pues que te avise para que no se pase porque se cobra aquí la ventaja o desventaja yo creo que es una ventaja que al menos es pago por consumo pues no puede prever que va a consumir un giga y luego resulta que consume dos pues claro Microsoft nos cobrará dos y tendremos que cobrar al cliente dos pero os podéis poner alarmas para que eso no ocurra o ver qué ha pasado o cuál ha sido el fallo en la predicción aquí incluso por cliente pues tenéis el uso del cliente tal 15 euros el uso previsto pues aquí se haría a principio de mes sería que sigue con ese randrate de 35 euros etcétera etcétera por tanto esto es una ventaja ya está en nuestro portal también creo que son de los pocos que esto lo tenemos así y os puede ayudar muchísimo luego lo que sí que tiene que es la factura es la opción de las facturas a nuestro gusto y luego a nuestro gusto porque esto sí que es causa de conflicto en algún que otro portal que no se muestra es decir nosotros os podemos suministrar las facturas de dos maneras o una factura global en la que hay un importe es decir consumo acúre del reseller informática y griega 5.000 euros y ya está manejáis una factura y luego os enviamos un report en Excel donde tenéis con todos los columnas necesarias para tener claro que ha consumido que de vuestros clientes el cliente tal con el TENAN cual ha consumido todo esto en Arture con estos milisegundos de esto a 0,01 euro pues un euro de backup en fin tenéis todo tipo de detalles para luego vosotros haceros vuestras vuestras facturas o conformarlas hacia vuestros clientes o la otra opción podemos facturaros una factura por TENAN es decir si tenéis 10 clientes en Arture pues recibiréis 10 facturas la ventaja integrativa es que solo hacemos una factura al mes no sé si hay otros que hacen una factura cada vez que compráis como si compréis PCs el PC del lunes pues yo te hago una factura que te sale el lunes si compréis un PC el martes pues nosotros no no trabajamos de esa manera en el mundo claro hacemos una factura el día 22 por TENAN es decir por usuario final o todo globalidad luego el tema de la calculadora la calculadora está dentro de nuestra herramienta que es ese cliente tenemos la opción de entrar en la herramienta de la calculadora que permite paso a paso guiadamente como aquí ponen cuatro pasos muy sencillos configurar una solución en la nube de un cliente final que me costaría subir un servidor tipo A0 con no sé cuántos gigas con no sé cuántos megas con no sé cuánto va acá pues mira serían 117 euros al mes y esto te lo permite esta calculadora este es un ejemplo ¿no? de cómo te reporta cuando has acabado de configurarla pues aquí te dice lo que tienes 500 gigas de storage tienes una máquina A0 tienes una instancia de no sé qué una IP address bueno 50 gigas la 500 la zona que la has cogido 5 gigas total 55,94 euros aproximadamente al mes costaría desplegar esto en la nube esto incluso hay unos links que te explica cómo hacer el despliegue en Azure con más detalle luego importante muy importante Microsoft como siempre pone la carne de asador este semestre la ha puesto vuestros 5 meses y da dinero a todos aquellos que vendáis cloud de Microsoft vendáis soluciones PSP aquí tenéis un ejemplo como os lo enviaremos pues mira si a partir del cuarto cliente es decir vendéis a tres clientes si hablamos de Office 365 el cuarto ya empiezan a darte 12 dólares por cada Office 365 business que vendáis esto es un ejemplo lo mismo en el mundo de Enterprise Mobility MS o cualquiera de estas soluciones que os hemos puesto un activo director y premio número te da 4 dólares y en el tema de Dynamics imaginaros si vendéis un Force 6 44 dólares por unidad vendida después de haber vendido a cuatro clientes con consumo mínimo de X que aquí no pone vamos al mundo Azure al mundo Azure como hemos dicho no es por unidades sino que es por consumo por tanto Microsoft te va a dar si se te apunta creo que ya está dado de alta a la web si no tenemos que iros informando o nos preguntáis cuando está dada de alta creo que ya lo está os tenéis que registrar desde el 1 de este mes ¿no? ¿ya estaba? sí sí ya hemos enviado un e-link desde el 1 de este mes ya está dada de alta esta web os hemos enviado a la mayoría el link pero si no nos enviáis un mail y os lo decimos os dan el 20% del consumo mínimo tenéis que tener tres clientes previamente que consuman 200 euros al mes y el cuarto como ya dicen es elegible la palabra tan rara es elegible para que os den el 20% del porcentaje en fin aquí hay una serie de webs para contactar y ya sin relación doy el paso a Sebastián Sebastián Martínez es el responsable creo que a uno le faltan unos días para ejercer un poco la posición de canal que os explicará las ventajas de SUSE con muchísimas gracias y le voy a dar la pantalla ¿se ve bien Luis? sí Sebastián perfecto adelante bueno lo primero es presentarme soy el responsable de saber negocio y el canal de SUSE España oficialmente está a través de vuestro respecto pero a este puesto encantado de conoceros a todos o cualquier cosa que necesitéis de SUSE obviamente esta slide es importante porque viene en mi correo directo pues se dedica a cualquier cosa lo que vamos a hablar hoy como comentó Luis es ¿sólo tienes de Azur? ¿qué es de Azur? en este caso SUSE lo primero es que tenemos un vistazo que tiene SUSE SUSE es la empresa que desarrolla desde que altura del código libre fue la primera en tener una empresa de clientes que más de 24 años está asesinada en más de los percios de las grandes empresas del mundo tenemos más de 150 ingenieros de soporte es una empresa en la cual entre ingenieros de soporte e ingeniería somos más del 50% es una empresa dedicada a testa rodear productos con más de 5.000 parles y más de 10.000 aplicaciones certificadas para que nos hagamos una idea este año es algo muy interesante para nosotros en un año en el que estamos resolviendo en los últimos días desde OPERSTAT a ANGROPAS los contenedores o la canal de la costola pero aquí es la relación con Microsoft ¿cuál es? ¿por qué Microsoft y Microsoft son partners perfectos? pues lo primero es que la relación con Microsoft es que sucede no en cada nuevo lleva más de 10 años en el sector LITSAIL Microsoft y Microsoft y Microsoft firman un acuerdo de colaboración una alianza estratégica importada en torno a los empresarios a empresas prácticamente no tanto a particulares para tener ventas conjuntas ventas conjuntas cuyo objetivo es tener un 100% de satisfacción y de soporte y de soporte de nuestros usuarios y obviamente tener una cantidad de clientes compartidos que llevan más de mil el objetivo en el este único es tener interatoria de actividad y abrir con continuación poder convivir con otros elementos y por los sistemas que tiene el cliente local tanto como la nube obviamente además por lo largo de estos detalles hemos tenido un granito sistema de probadores de software que están dando sus desarrollos dentro de Azure y que funcionan en SUSE que están disponibles en el marketplace simplemente que tengamos que ver por qué SUSE SUSE es una empresa que tiene ahora mismo un funcionamiento principal en torno por ejemplo de con más de 70% de los fan al dinos o con más de 70% de los entornos que no son fan como un funcionamiento de más de 100 años o más de 90% como el 4 a 5 empresas de finanzas o 9 cargas de hasta 3 o de aquí que se tradice como piensan SUSE en Farma Telecom pero también hay un punto muy importante que es esto aunque recién un informe que ahora cuando hablamos de ACOS hablaremos de cómo ponemos los ACOS con SUSE también más de 50% de los niños contigo de los 20 más grandes de ACOS del mundo sin SUSE ¿qué queremos nuevos en la TUR? ¿qué es lo que podemos hacer en la TUR? aparte de la inunción de los niños en general los que podemos dar en la TUR los que estamos centrando y con los pacientes están mirando con muy buenos ojos los temas de CAPA en la TUR como he dicho más de 99% de los FANA que están corriendo ahora mismo en SUSE y HTC en ASU en HTC en ASU con soluciones que tienen y tan máquinas con un tibibano y los pesos de DNA que nos permite tener altas velocidades en este entorno hasta ahora HTC era un tema que si una empresa corría o una arrancón que había con una HTC tenía que editar a pacientes tener espacios de máquinas físicas porque incluso la virtualización no da el rendimiento de la TUR con ASU hemos creado una tecnología para poder desarrollar HTC en la nube HTC que nuestras empresas puedan tener este tipo de tapos que desplegar infraestructura realizada incluyendo como te estoy diciendo tecnologías como el CINEMAN o el DNA dentro de los propios de los propios de los propios bueno tenemos que tener en cuenta que esto es un gran cambio de los propios todas las soluciones que suscena en la TUR y las soluciones que podemos ver dentro de nuestro de nuestro de nuestro marketplace podemos ver suscena en nuestro para SAP aficion que sirve para para SAP que sirve para otros SAP en sus modelos on demand con altas disponibilidades incluidas ya en en la TUR que va a estar disponible en breve y CINEMAN CINEMAN que hablaremos un poquito más del CINEMAN CINEMAN y CINEMAN que va a estar aquí ya estáis personalizadas más allá de lo que da la imagen por defecto de azo tenemos dos modelos de SOSERITOS del PAY server tanto un modelo de solo parche sin soporte como un modelo de parche con un soporte de 24x7 es muy diferencial porque los clientes no están a poder tener sus entornos críticos en el mercado un entorno de una base de datos o un entorno web con un soporte y lo que nos va a permitir es que el cliente tenga soporte directo con Microsoft y se pase a SUSO en el momento que tenga la incidencia de operativo con un soporte de 24x7 además para el cliente de nuevos sabores como dicho los sabores de HPT optimizados con un inhibidor de Microsoft para instancias tanto A8 a 9 como instancias H en ambos sabores con y sin soporte no hemos puesto como se los tiene en azul porque el nuevo de hecho en demand es que los escuchan así estaremos por lo menos SUSER MANAGER ahora mismo nos va a permitir afortunados tanto los SUSER físicos dentro del cliente como los SUSER que tendrán en el mundo dentro de lo más nuevo que estamos hablando de SAP estamos hablando de HANA ¿cuáles son los modelos de HANA que ACTUG nos va a permitir modelos de HANA en la altura en instancias en gramos normales modelos GF55 que tiene 150 VCPU y 448 gigas de RAM donde se van a poder desplegar por ejemplo tantos de doble con un solo nudo pero si necesitamos más memoria y queremos tener un son de este tipo de entorno sin lugar a lo que llamamos las instancias para para nuestros clientes entonces nos llamamos HANA CHELA que son hasta 5 servidores de SAP 5 que son más de 2 de memoria además obviamente tenemos soluciones que necesitan un mismo tipo de instancia de SAP HANA y de soluciones de pasadas en automóvil por ejemplo la operación además esto sí que es novedad tenemos HANA en instancias grandes de azul en larga ¿qué significa esto? instancias dedicadas de 2 paramos realizados para nuestros clientes que tendrán tener un entorno muy grande productivo lo que va a permitir tener por ejemplo HANA que sigue el no el adaptador ceras y dos modelos el de 58 y dos ceras en memoria nos va a permitir tener por ejemplo este nuevo W en un escalado con las de 16 libres de 32 ceras de memoria y nos va a permitir tener que transportar tres modelos entre 68 1,5 y dos ceras y totalmente igual con las opciones de web tenemos que tener en cuenta que esto es nuevo está disponible en el marco 13 estadounidense y en el marco 13 europeo va a estar en breve también existe una opción de tres ceras de memoria que hemos puesto aquí que un poco depende del mercado no se sabe que va a estar en todas las geografías pero más o menos tenemos que con esto pues tenemos que adaptar casi todas las soluciones de ANA obviamente un cliente pequeño va a ir en lo que llamamos instancias normales en la producción va a ir en el 55 pero es un cliente muy grande intercariado va a poder tener instancias ridicaturas dedicadas que llega en el alto 22 ceras ahora en el todo no conocemos clientes sin tan grande oposición aposición aposición bueno valores diferenciadores de SUSE con Microsoft el primer valor diferenciador es el soporte ¿por qué el soporte? porque normalmente hay pasados separados aquí un TCP de el operador de operativo a SUSE no contarse nunca donde el operador de operativo es entre comillas para residuos en México pero estamos acostumbrados es que realmente lo de nuestro soporte de enero un operador y si se lo hay un par de SUSE se prepara realmente al CST esto pasa los CST tradicional de Terc con Azure en Azure se compra la distribución a Microsoft en el Market Play y Microsoft cuando se abre un ticket de soporte soluciona los problemas de intervisor y de la mayoría y si el problema de la gestión operativa es una transición caliente del ciclo a SUSE y su soporte directamente a mismo si encontrándose en los Play también sus asignados un problema de soporte y el ciclo de postre operativo el ciclo va a acabar en el sistema interno de los hijos y va a tener esto eso es diferenciador como digo porque la mayoría de los ccp no ocurre esto significa que muere en el propio ccp bueno cuando hablamos de soporte como diferenciador no solo estamos hablando de un soporte que en este caso la de que estamos hablando de la estructura está gestionada por los servidores de parcheo los servidores de gestión de máquinas que provee acúne están gestionadas y duros a crear por parte de su ser de forma que tenemos parche redundantes en cada uno de nuestros retos que nos dan crecimiento gracias a postre de red porque para parche al sistema operativo estos pasos vienen directamente del CCC y no tienen que ir a la escuela o dentro del sistema con lo cual nos van a cobrar por esta red y nos ayuda a mantener fácilmente lo que llamamos el compliance cumplimiento porque estos pasos van a estar disponibles automáticamente ¿Cómo comprar? Como ha citado Luis aquí no me voy a enseñar mucho está el modelo tradicional los clientes integrantes se llaman interpretar grime luego está el modelo del triazgo lo que es importante es el suscriptor porque es importante porque el suscriptor va a permitir a vosotros como partners comprar la suscriptor de suscriptor para aquellos clientes que tienen el mismo soporte en su caso y va a explicá entre comillas poco más detenidamente lo que va a decir de suscriptor es desplegar en azul en la pantalla el su que nosotros queramos ¿Por qué es diferenciador? porque sus solo soporta el que tiene de suscriptores que el siguiente en los proveedores certificados y en este caso en azul lo que nos va a permitir es esperar lo que queramos no solo la imagen que era azul sino la versión que queramos tener nuestro propio package tener su propia relación tener nuestro propio social manager para controlar no nos va a permitir tener el soporte directamente de SUSER para abrir los tipos SUSER y sobre todo los que tienen medianos y grandes que tienen también centro físico como e imitar desde los A19 ¿Por qué? Por el caso de tener exactamente la misma versión y no la versión que da el marcel minato la relación que tiene dentro paciente en ninguna instancia la cual es que era por ejemplo cuando vamos las modificaciones que ha hecho crediblemente en situación física cada poderoso es exactamente igual por ejemplo hasta ahora si queremos despegar la disponibilidad la imagen que viene en azul no tenía disponibilidad al no tener la disponibilidad si lo queríamos hacer teníamos que hacerlo con una imagen propia la única forma de hacerlo es con vínido el servicio que como bien os digo está apocado en azul y no en la mayoría de los créditos además correcías que se despliega la imagen del servicio en azul y se despliega la suscripción a través de la de forma que es un pago sobre venta pero a nivel de coste debemos tener en cuenta que es por instancia y no por tamaño es por instancia muy larga nos va a dar una ventaja porque no cuenta si no cuenta lo que es la máquina de jugar además nos va a permitir tener descuentos para oportunidades dominares no para tener grandes nos va a permitir que libre descuentos que de grande asoci y además va a permitir alfamble mantener el control del software que tiene lo que también va a permitir es despedar su manager una imagen de su manager por defecto en el martes que es azul que puede utilizar pero los de su manager es seccionar los linux tanto los de la nube como los cliente científicamente en su casa lo que hace es un inventariado un parqueado de las vulnerabilidades permite hacer nuevas fabricaciones en los sistemas nos permite una gestión directa de un trato mandos en remoto de todo el parque como vemos la gran ventaja es que va a ser transparente en los colombianos de su madera de azuro su madera después de que puede hacer la azur y importarlo con una sustitución prepago en nuestra madera comercialmente se puede controlar la estación del cliente de fractura y cultural la gran diferencia muchos clientes nos han dicho mira tenemos en el suces de nuestro equipo o tenemos en el industria de la competencia porque no solo funciona el suces y lo que necesitamos es controlarlo pero no quiero obtener la herramienta de despliegue mitad para no me quiero ocupar vosotros como sabres podéis pegar su manager en azul y controlar desde azul los niños que tengan cliente en su casa y de hecho lo que va a permitir es incluso si tenéis clientes gestionados hay espaldas que usáis herramientas para gestionar los textiles además bueno como se hace pues normalmente en una infancia en el uber medepo y comprar a través de que no se sientan como fichos normales que son modelos preparados que se ocupan a través de la mayorista de la y luego por último pues luego de generos mucho más ya que es muy importante si de verdad me empezaron a poner las preguntas que he expuesto es hablar de los tres casos de éticos como el caso de llegar a construir una un sitio web altamente salable disponible de 4x7 y la única forma que tenía era renovando toda su estructura cíntica o pensando en 10 al año lo que usó en este caso es irse a tos que permite tener un transporte de máquinas que tiene más disponibilidad que le permite tener imágenes no solo las reconfiguradas por sus sino como decía yo antes las del índole justicia es decir imágenes que podamos subir nosotros directamente eso y soportar por sus y hacerlo en un momento no altamente disponible de otros casos por ejemplo la Oficina Nacional de Procesos Electorales que sólo estamos hablando de sistemas web estamos hablando de control de todo el sistema electoral que tengo por ejemplo en este caso también se hizo con sude se hizo con la turn porque no va a permitir que se estudiar no de la estructura y despegar como haríamos en casa pero con el hardware o que no tenemos entrada obviamente lo que va a permitir sude en este caso es dar un sistema que sea totalmente transparente y en casos que no sean de casa porque tenemos el 99% de casa y obviamente tenemos cientos de casa que no se lo pueden cambiar por otro lado para terminar contaros que hay 100 mil que están disponibles en un y que están aplicarles 100% para estar como securizar un sana esto parece una tontería los clientes sobre todo cuando están en entornos de nubes que toman la seguridad y no tienen alguna bacteria por lo menos deberían tomarse la porción al sin embargo los no tienen tiempo tienen su taza no está procesito realmente por el cargo corporativo los departamentos o de los clientes pueden tener más preocupaciones pues nosotros hemos hecho días de hardening de adecis computación para este tipo de sistemas cuando los ponemos en nube que no hay que no ponemos los en casa pero también tenemos buenas prácticas de hacer un tráneo de copia habitación o de app y tenemos también ya las cifras para sancana en azul y tenemos pues un webinar que podéis ver de cómo hacer cinco casos críticos para que un tiene la teléfono y además están los links que la programera se acorda y muchos de ellos tienen que ver con sus sus y por último tú a cerrar con lo que creo que es muy importante en este podcast que estamos aquí que su no es una empresa que no te está felice por responder los correos o no responder al teléfono por lo cual termina tal como intercado que es con correo electrónico que lo que estamos proponiendo es una proposición de valor conjunto entre sus y los para todos los informes o y la nube muchas gracias no sé si hay alguna pregunta en el chat luego las ya diremos si hay las daremos en bozata sebastián muchísimas gracias por tu timing tu precisión y por tus explicaciones muy bien si me ahora se me pasas la bolita a mi vamos a intentar poner a Oscar que creo que había algún problema que lo voy a abrirlo un poco de cargas y seleccionarlo a que específico que os ha comentado esta ocasión vamos a ver cuando este sería nuestro local de azules vale vamos a ver con este grupo de refuerzos y vamos a añadir aquí vamos a poner el dibujador para buscar de una manera rápida todas las opciones que ponemos en lo primero que nos va a aparecer es lo que acaba de comentar Sebastián la opción de Sucremanager vale y con bingos y suscripción esta opción se va a ir en bingos y suscripción y luego las otras opciones que son en las diferentes opciones las tenéis en las diferentes opciones tanto en video de suscripción como todo parado a través del marketplace de Azure con nosotros vale vamos a poner esta para que bueno ya sabéis la diferencia que os ha explicado Sebastián en cuanto al volumen el número 4 y la ventaja de esto es que te pagan eso bien sin la otra que tiene la suscripción como nos vamos a comentar a ver yo me voy a para atrás 20 y y está fácil cómo declarar una página más, lo que pasa es que está llevada la imagen de su casa. Vamos a poner que está llamada. Aquí puedes poner tanto 14V como 14V. Vamos a poner la pantalla. Vamos a poner la pantalla. Yo te voy a llevar a la casa. Yo te voy a llevar a la casa. A la izquierda. Y elegimos nuestro grupo de recursos. La siguiente gente va a pedir este tamaño y de la máquina que van a utilizar. ¿Vale? El próximo año nos va a dar a ver esta corrección. Perdón. Nos va a dar 14V. Pues tenemos. Aquí ya podemos incluso ultimitar un grupo de recursos que ya tengamos. O crearle uno solo para nuestra máquina de su casa. Aceptamos. Y ahora vemos rápido que se desplega. Está ya llorándote. Vamos. Vamos. La colocación está más iniciada. Vamos a dejar nuestro grupo de recursos cuando la hay alojada esta solución. Y luego vemos. Y nos vemos. Y nos vemos la envy, la solución que podemos visitar. Y ahora estáparamente llevando a veces lo completamos. Esto al final con los cables, esto es otra solución que también tenemos en la tibia. Conectamos. 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 La máquina. Y, como sabéis, para conectarte a un张ide Oh corresponds to the phone, No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Bueno, estaba desplegado, lo que no se veía, ¿no? Finalmente desplegado estaba, algo pasa con la activación final. No sé, ¿hay algunas preguntas, Yolanda? ¿Podemos, no? Bueno, en cualquier caso, si hay dudas o preguntas, nos tenéis en retata. También Sebastián ha dejado su dirección y lo podéis contactar con él. En fin, no hay ningún problema en todo, en tenernos contactados. Si no hay más preguntas. Si hay algo más, ¿no? Esa es la única diferencia, bueno, la única, o sea, la diferencia es encontrar con una imagen de ringer de suscripción, es que la suscripción se la ves a pagar a suje y se coge una imagen de las que no ponen ringer de suscripción, la facturación va a ir con y se coge una imagen de las que no ponen ringer de suscripción. Bueno, es a través de canal, exacto, gracias por la aclaración, Sebastián. Una pregunta, nos hacen una pregunta. Julio Rodríguez, Julio Rodríguez nos pregunta, ¿cómo se asocia a comprar un servicio de atureo de un CFP a una suscripción? Supongo que se requiere a una suscripción de suje. Sebastián, a ver, respondo yo. Vamos a ver, existen tres formas de comprar, es lo que hemos dicho antes. Existe el comprar solo parche, que es cuando aparece... ¿Puedes poner Oscar la lista de los CFP en el CFP? Sí. En el CFP. Tres formas de comprar. Vale, vamos a poner el CFP, ya no lo vamos a llamar a él, que ya es una aplicación, sino que se va a llamar al CFP. El CFP, el CFP, el CFP, el CFP, el CFP, el CFP. El CFP, el CFP, el CFP, el CFP. El CFP hace un criticism. Vale, por si, os comento, dice, si os fijáis, vamos a ver, hay unas que terminan en premium, hay otras que terminan en premium y hay otras que terminan en premium y en igual que tenían en premium de CFP, en C, y, y, o, C, o, C. las que tenían en premium son de On Demand, se compara otra vez aquí el soporte 24x7 y no le falta comparar nada más simplemente que estaba y por favor lo va haciendo como siempre la Microsoft pero se da soporte 24x7 que no tienen nada entre paréntesis, solo tienen parches, no tienen soporte ni el Microsoft ni el de nosotros y las 100 vídeos de suscripción es lo que es recibiéndote, son concesiones que permiten subir la soporte del cliente lo que te va a permitir la línea de suscripción es instalarlo de forma entre comillas normal de forma a que lo suscriben exactamente igual que si tuvieras un fijo en tu casa, así que con el código de licencia que le va a dar a su cliente comprado a través de cualquier mañequista que va a hacer plata, obviamente no sé si con eso queda claro, si la pre-mineral normal tienes que hacer nada por defecto, la línea de suscripción tienes que registrarlo en el centro de soporte de clientes, como cualquier suceso que estara físicamente en tu casa os va a decir, pues muy bien, no sé Julio, espero que haya quedado claro, si no, pues tienes el chat se está acercando la hora, algunos clientes pues ya ya se nos despiden, gracias por su asistencia, gracias a todos no sé si hay alguna pregunta más, alguna duda, parece que no, si no me equivoco, no hay bueno, pues muchísimas gracias a todos, de verdad por vuestra asistencia en nuestro 51 webinar, en especial a Sebastián y a Óscar por su participación hoy y desearos a todos un buen fin de semana y hasta el viernes que viene, un abrazo, adiós y